Veinte horas, un minuto. Bájate la aplicación de Estación Deportiva. Plataforma alternativa de AM1550 con distribución digital de contenido multimedia. Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.es en vivo.com.ar Estación Deportiva. Radio sin límites. Subí el volumen. Llegaste a la Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Número 1. ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! ¡Vamos ayer! Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja, empieza Talleres, locura y pasión. Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en las cámaras de la iglesia, en la sesión. Siento tu voz en la venida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende de color. Sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro, un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser. La tiempo va, Talleres, corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos por el aire de Estación 1550. Los saludamos para compartir juntos la noche de Talleres, locura y pasión. Cuando han pasado cuatro minutos de la hora veinte en la República Argentina. Hoy con un programa más acotado por espacio de media hora, hasta las 20.30, donde se vendrá Fabián Gersac con su transmisión. El fútbol de Banfield desde Peña y Arenales para lo que será la presentación del taladro ante Talleres de Córdoba. Nosotros estaremos analizando en estos 30 minutos, un poquito menos que nos quedan por delante, lo que ha dejado la derrota de Talleres frente a Arsenal de Sarandí. 2 a 1 en la tarde del domingo, precisamente en el estadio Julio Humberto Grondona, allí en la tierra del Arce, en la zona del viaducto en Sarandí. En uno de esos resultados que dejan bronca por cómo se produce el desenlace fundamentalmente del encuentro. En un final abierto, en un partido en el que con vaivenes, Talleres había tenido situaciones en la primera parte. Había tenido Arsenal también en el arranque del juego y no había podido convertir. Los palos habían jugado a favor del elenco albirrojo. Damian Tello otra vez resultó muy importante para sostener el cero en esa primera parte. Y en el arranque del complemento, desde el inicio, antes de cumplirse la primera decena de minutos, Arsenal estaba en ventaja, lo ganaba 1 a 0 desde los 6 minutos, lo empató Talleres a los 10 con una aparición de Fernando Enrique. Y cuando sobre el final, el equipo de Martín Rolón se animó a ir por un poco más, tal vez se descuidó más de la cuenta, no buscó blindar el empate, sino arriesgar para ir a buscar la victoria, una posible victoria, que no solo a partir de un córner que no fue efectivamente ejecutado en favor de lo que Talleres necesitaba, que era concretar una chance de gol ya en el segundo minuto de descuento, sino que le valió una contra furiosa a un Arsenal que con sus defensores llegó a el área defendida por Damian Tello y convirtió el segundo gol con la actuación de un marcador central como Baltazar Bernardi, que terminó siendo vital en la definición del partido para darle el triunfo al equipo de Sarandí 2-1 y dejarlo a Talleres con este sabor a muy poco, en el último tramo además recorrido de los dos domingos a esta parte, desde el domingo anterior, con la derrota frente a San Martín de Tucumán, 1-3 en remedio de escalada y esta caída 2-1 frente a Arsenal, con matices por supuesto en cada uno de los partidos, dejando por momentos una grata impresión el elenco de Martín Rolón, de lo que es su producción, de lo que busca, de lo que pretende en el arco contrario, pero al mismo tiempo no logra mostrar el poder de eficacia necesaria para definir cuando se le presentan alguna de esas chances en un segmento del partido que puede ser resultado de empate tal vez, pero que el equipo va a buscar un poco más y que arriesga como para tratar de ganarlo y no logra romper la monotonía del cero y después le cuesta demasiado caro algún error, el rival marca la diferencia también a partir de la jerarquía de sus individualidades, lo vimos con San Martín y también lo vimos en el primer gol para un Arsenal que celebró de la mano de Tomás Ortiz que clavó la pelota contra un ángulo, en ese arco que da espaldas a la zona del barrio de Villa Domínico y lamenta no tener nada en la cosecha de estos últimos seis puntos sobre la tabla de posiciones como para crecer en la misma, en la zona A y fundamentalmente fortificar su campaña, desde lo que tiene que ver con el despegue absoluto de los puestos de abajo, que son los que preocupan en un torneo como la Primera Nacional donde está claro que Talleres tiene que afianzarse, tiene que como equipo dar una prueba de carácter semana a semana, partido a partido, y la Primera Nacional le va dejando enseñanzas, las dejó el domingo pasado en la derrota frente a San Martín y a mi gusto también hoy ante Arsenal cuando el equipo con la ambición de tratar de ir a buscar la victoria, creo que no cubrió bien defensivamente algunas franjas de la cancha y por eso Arsenal con velocidad manejando la contra en algo que señalábamos con Ariel Finamor en el comienzo de la transmisión, podía ejercer y de muy buena manera el equipo de Tobías Coam se llevó una victoria para entusiasmarse en lo que respecta al análisis local con una vuelta a la liga profesional y para Talleres, insisto con esto de la desazón que deja un segundo resultado con traspiés, una caída, algo que Talleres no estaba acostumbrado hacía mucho tiempo, hoy además marcábamos que dejó atrás ese segmento larguísimo de partidos sin recibir goles en condición de visitante, le marcaron en los segundos tiempos, cosa que no era habitual en la era Rolón, en buena parte de la reconstrucción del equipo allá por el mes de junio a este tramo de la B Nacional y son algunas de esas cuestiones que además deja para seguir trabajando y mejorar en el funcionamiento de una categoría que no da margen para el error y no da tregua tampoco porque el jueves ya Talleres tendrá que estar enfrentando al San Martín San Juanino que es nada más y nada menos que el puntero de la Primera Nacional. Estamos por AM1550, por estación 1550 nos toma por aire en esa sintonía en una radio digital o analógica también en los barrios del sur del Gran Buenos Aires en los barrios de la Ciudad Autónoma en barrios de la zona oeste y de la zona norte del Gran Buenos Aires entra Bárbaro por aire simplemente por internet para aquellos que no tienen esta opción de contar con una radio digital o analógica am1550.com.ar frecuencialbirroja.com la aplicación de la radio para descargarla y llevarla en el celular, nos busca con letras como estación 1550 lo mismo puede hacer en Tuneim nos encuentra como estación 1550 y para la comunidad albirroja que nos sigue por Facebook la cámara en vivo con este estudio que de alguna manera conformamos quien les habla de manera presencial y de manera virtual mis compañeros a quienes voy a saludar arrancando por Ariel Finamore con quien tuvimos desde las 2 de la tarde una larga tarde de radio aquí en estación 1550 ¿cómo le va Finamore? ¿qué dice? ¿qué dice? resulta como anda reencontándonos nuevamente en el aire de estación 1550 en nuestra casa para analizar brevemente lo que ha sido la derrota de Talleres que otra vez se queda con las manos vacías producto de algo que hizo Arsenal que a mi consideración generó las mejores situaciones por algo Damián Techo fue una figura de las más estelares que tuvo el encuentro en parte junto al negro Enrique siempre por la entrega el sacrificio y demás de un equipo que tuvo situaciones que no las supo concretar que tuvo modificaciones después de mucho tiempo de un once que prácticamente salía de memoria que salvo cambiaba o rotaba algún delantero hoy lo hizo por ejemplo con el ingreso de Campani la ausencia que se notó hoy mucho de Patricio Romero ¿no? en ese ida y vuelta por izquierda un Arsenal que tuvo un ratito en el primer tiempo de situaciones que podían haber porque los palos también jugaron porque la actuación de Tello también le impidió la caída del arco después Talleres que propuso el combate y otro detalle también que deja el partido Arsenal abre el partido con una pelota parada que fue un golazo en la segunda acción quiero decir porque deriva de un córner el rechazo corto que viene y Tomás Ortiz que después del vértice derecho la termina clavando en un ángulo un gol inobjetable pero ahí Talleres cuando por ahí cualquiera pensaba Arsenal se va a venir con todo no terminó haciendo cambios para ordenar un poco la defensa también para buscar un poco de frescura en ataque y Talleres rápidamente reacciona y consigue el empate con una buena contra de Asprea para la habilitación del negro Fernando Enrique que le ponga un escalón por debajo dentro de las grandes figuras por el desgaste por el sacrificio por pedirla siempre por estar en todos los sectores de la cancha para decretar el empate ¿por qué también Arsenal termina con una pelota parada que no era a favor sino en contra termina consiguiendo la victoria? porque lo decía el doctor Vilario y esto es tan viejo como el fútbol el córner mal ejecutado en el área contraria en una contra bien desplegada con cuatro o cinco hombres en ataque que la inician los propios defensores porque termina participando el autor del gol que es Baltasar Rondari que define como el mejor delantero a pesar de que es central pero participa también Abel Amaya que había ingresado en el segundo tiempo y en esa contra le termina dando el tiro de gracia y quedándose con un premio por ahí por lo que había generado me parece demasiado exagerado más allá de que Tello fue figura y que generó las mejores situaciones indudablemente Arsenal creo que el empate a la hora de los merecimientos hubiera sido el mejor resultado pero detalles que te dejan esta categoría donde lo poquito que generás tiene que ir adentro y donde si te equivocás la pagás monstruario y la vas a buscar adentro cuestiones que me dejó el partido ahí está uno de los déficits de talleres que no convierte aquello que genera en el arco contrario o convierte poco de eso que genera lo voy a saludar a Oswaldo Cardoso en esta primera breve intervención ¿cómo le va Cardoso? ¿qué dice? buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches para los dos y para la audiencia Partido Bravo con 10 minutos 17 minutos para ser más exactos en el primer tiempo que fueron intensos y los otros 12, 15 minutos en el segundo tiempo que también fueron de ida y vuelta con un talleres que aprovechaba la franja izquierda para atacar del lado digamos del lado izquierdo de Arsenal y Arsenal también que se venía por la izquierda del lado de talleres y bueno se produjeron varias situaciones lo de Tello Monumental y para algunos que pueden poner en duda la actualidad del negro Enrique ¿saben quién se...? porque estuve mirando de nuevo el partido ¿saben quién se paró de dos en el contraataque final? el negro Enrique le ganó a todos corriendo y se paró de último hombre cosas que te dejan a veces con un sabor amargo pero el equipo creo que está es simplemente corregir y convertir las que se tienen el resultado pudo haber sido más agultado después del segundo gol porque haces hincapié en esa jugada donde viene por el tercero el equipo de Sarandí y se salva talleres a centímetros nada más de la línea de gol ¿no? no y en la anterior en la del gol también corre el negro Enrique hay que tenerlo en cuenta a eso tal vez se corrió de alguna manera un poco desesperado para tratar de cubrir pero bueno los goles son amores estaba mirando un poco el resumen en el primer gol de ellos sale Tello saca la pelota y hay un detalle que la televisión no fue capaz de notar el número 3 de Arsenal ustedes me acompañarán con el nombre Iván Cabrera levanta la mano delante de la humanidad del arquero de Talleres intenta tocarla la pelota se va y ahí era falta ahí era falta porque si bien no toca la pelota hace todo el intento como para manotearla después la pelota sigue va a otro lado y el gol obviamente no se puede discutir un golazo al ángulo de Ortiz lo dejó sin chance al arquero de Talleres que esto es lo que le reclamaban los jugadores al árbitro y también al cuarto hombre mire para sacarse las dudas porque por ahí uno puede pensar de que uno habla con la camiseta puesta el resumen de promiedos de dos minutos y poco del partido donde mostraron bastante poco también se puede ver claramente la actitud del número 3 de Arsenal yo no me quedé conforme con la actuación del árbitro entiendo que hay una bajada de línea general y no nos vamos a meter en la profundidad del fútbol argentino porque hay que irse a la liga profesional pero hoy notoriamente en las declaraciones que fuimos recolectando después del partido nadie quería hablar del arbitraje pasando un detalle más un detalle más se repitieron todas las acciones frente a los arcos las faltas de amarilla o la falta fuerte en ningún caso ojo ni para talleres ni para Arsenal fueron repetidas dejar dudas lo de Emanuel el árbitro del partido a mí me pareció que por lo menos una expulsión clara debió haber existido por parte de Arsenal de Sarandí pero abrimos la vía de contacto Finamore la de Druile por ejemplo esa que que le va con mucha vemencia y en una que remarcaba de la gran actuación y vamos con la con la vía de contacto porque estamos apretados de tiempo corregime Osvaldo querido te saludo buenas noches en una puede ser que el negro enrique hasta termina sacando desviando un cabezazo casi en la línea en una ciudad nacional mira en ese momento acá se dio muy mal muy mal este el partido hubo cortes vos sabés que me hicieron lo mismo a mí también que no fue buena la transmisión escuchando a ustedes y las dudas que tuve sabés con quién me las saqué con los muchachos de talleres 2.0 que deben haber tenido la cámara muy cerca donde ustedes transmitían muy pegaditos a donde atajó Tello en el segundo tiempo y ahí pude descubrir que los jugadores de Arsenal si estaban habilitados en la jugada cosa que Nacho estaba dudando un poco porque la jugada fue muy muy rápida y cambiante sí me generaba duda a mí como habían llegado a posición de gol porque además no es habitual ese movimiento de talleres que quede tan desarticulado el equipo defensivamente pero bueno hay que darle la derecha entonces al árbitro primero y por supuesto si la tecnología no demuestra lo contrario mucho más la vía de contacto Finamore 11.54 62 15.50 en la versión de frecuencia el Virroja Play se va a venir la pausa en este momento estás escuchando talleres locura y pasión varón inmobiliaria alquileres tasaciones ventas propiedades hay muchas nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de varón don Tino materiales para la construcción de Alfredo Parrilla e hijos José León Suárez 1840 escalada 4267 0542 Viviendas Tecno House hace realidad el sueño de tu casa propia viviendas sólidas y con ladrillos financiación propia y en pesos construimos en todo el país entrega inmediata 0800 555 8558 empezá a disfrutar de tu casa ya casa inteligente casa Pepe Medina servicio fúnebres ambulancias traslados cremaciones avenida Hipólito Yrigoyen 6675 escalada 4242 0520 buscas impacto visual en vía pública vía graphic impresiones a otro nivel tecnología de última generación impresión en offset y calidad HD en digital consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña vía graphic la primera impresión y la mejor www.dgmedios.com 4241 0909 South Cross Logistics transporte internacional consolidación de cargas gestión aduanera tu carga es única South Cross Logistics your business running Centenario restaurante roticería lunes a sábados desde las 20 horas Garay 178 escalada reservas y delivery 4288 0729 el predio del CAT fútbol 5 7 y 8 canchas de tenis escuelitas de fútbol y hockey femenino torneos cumpleaños Barragán 4500 escalada 1124 40 87 88 imperio de la limpieza afecta por mayor y menor de artículos de limpieza atención a revendedores empresas y particulares Marco Avellaneda 1382 remedios de escalada pedidos y delivery 47 70 33 42 11 38 96 24 63 Muebles libertad tienda y hogar electrodomésticos electrónica artículos del hogar y jardín rodados ventilación colchonería juguetería avenida San Martín 1902 Lanuso Este 11 67 83 00 01 Maxi Kiosco Ricardo golosinas cigarrillos bebidas siempre en escalada y junto a talleres y Polo Kirigoyen 6269 escalada consultorio odontológico doctora Karina Procio blanqueamiento ortodoncia invisible prótesis implantes botox sisos de talleres primer turno sin cargo Luján 1242 Lanus Este 11 41 91 55 76 Anilinas CFAD química para industria comercio y hogar aptas para teñido de telas maderas y cueros colorantes para pelo fantasía Rosetti 124 Chacarita 48 55 82 82 Estudio Jurídico Penal doctor Martín Narducci asociados defensas penales excarcelaciones eximisión de prisión particular damnificado denuncias y querellas violencia de género audiencias indagatorias asistencia en juicio oral asara 1690 Banfield oeste teléfono 154 172 8034 vivero roots verde diseño y ejecución del paisaje interiores balcones podas sistema de riego uriarte 274 Banfield 4202 3739 tarde estás escuchando talleres locura y pasión mientras nosotros continuamos por el aire de estación 1550 con este taller locura y pasión versión reducida uno de los mensajes que llegaba temprano vamos talleres hoy no se vamos y nos fuimos todos arriba y nos olvidamos de defender el punto de visitante que servía había que cerrar el empate ya estábamos en tiempo adicional no comamos vidrio y pequemos de inocentes los delanteros no están convirtiendo salvo Molina en una ocasión pero después nada hay que ser más vivos dice saludo Gustavo hoy había mucha gente de talleres por otra parte en el julio Humberto Grondona en Sarandí soy Roberto de Escalada este a seguir trabajando más que nunca dice bueno el deseo entonces para el equipo que siga laburando indudablemente como lo va a ser de la mano de Martín Rolón para corregir errores y potenciar virtudes hola buenas noches otra vez nos quedamos con las manos vacías talleres no fue menos que el rival aunque hubo momentos donde Tello se tuvo que revolcar continuamente ¿por qué no jugó Romero? un abrazo y a no desmoralizarse un abrazo dice saludos lo de Romero lo de Romero tiene una respuesta que hace a lo físico venía con un dolor lumbal en la práctica de ayer en la última previa al partido donde Martín Rolón hace algunos ensayos algunos movimientos de salida tácticos Patricio Romero permaneció a un costado hizo de hecho trabajo en la previa en lo quinesiológico con Juan Alonso pero especulaba el entrenador que podía llegar a contarlo para este domingo a la tarde en el partido frente a Arsenal que le iba a dar el tiempo de recuperación y finalmente tomó la decisión de no arriesgarlo y fue una de las bajas sensible en un equipo que mostró ese cambio por el lateral que está tan acostumbrado pese a que la actuación de Juan Ignacio Rodríguez cumplió con las expectativas tal vez Talleres haya sentido el despliegue físico de un Patricio Romero que es ordenador además en un momento del equipo en la doble misión que realiza en el mediocampo y la retracción defensiva cuando indudablemente el equipo así lo necesita conoce al detalle lo que Martín Rolón pretende pero también hay que decir que muchas veces Patricio Romero es uno de los jugadores que sale del equipo por el gran despliegue que hace de lo físico esto no se lo va a discutir nadie al lateral de Talleres que debe ser de aquellos que están en el podio de los que más corren por el desgaste que hace en la banda izquierda en función defensiva y mucho más en ofensiva además Nacho quería aclarar realmente es un jugador que trabaja en defensa que tiene buen dominio que se proyecta con criterio que siempre encuentra a un compañero bien ubicado como para entregar la pelota cumple con todos los requisitos debe ser uno de los más completos por ese sector bueno para meternos en el punteo rápidamente de lo que dejó el partido en cuanto a situaciones en el arranque yo por lo menos tengo dos detalleres no sé si son tan claras en el minuto de juego y a los siete y después vienen aquellas de la secuencia de los palos a favor de Damian Tello donde también además de los postes interviene el arquero de talleres Osvaldo si totalmente porque realmente saca a él anticipan a la defensa realmente da la sensación que algunos equipos de la divisional juegan los 10-15 primeros minutos como si fuesen los más importantes del partido y tiran todo lo que pueden después si consiguen hacer gol después ya se repliegan y ya no hacen tanto desgaste y dejan que el rival lo haga y en este caso lo hizo Arsenal como vos bien dijiste hubo un par de situaciones para talleres una de Campana un avance de Enrique que la cruza para Asprea que tira el centro y Campana manda por arriba también Rodríguez hace un centro que el arquero una defensa que no fue muy segura la de Arsenal que rechaza con cierta dificultad pero después a través de Ortiz comenzaron a trabajar y bueno comenzó el show de Tello que el travesaño que el palo que el delantero y Tello moviéndose a derecha y izquierda con unos reflejos memorables porque realmente tenemos que buscar mucho en los archivos de los arqueros de talleres tener tan velocidad de reflejo como para poder sacar pelota los reflejos y la potencia de pierna de Tello fundamentales para las respuestas que da de un primer tiempo que a ver si coinciden conmigo terminó dejando una mejor impresión talleres merodeando la posibilidad de abrir el marcador sin ese poder de eficacia que necesita un equipo para lastimar en esta categoría donde así como los rivales marcan la diferencia desde la jerarquía en ataque bueno también hace falta esa jerarquía a la hora de embestir contra el arco contrario como para poder convertir y romper encuentros que estaban blindados en el marcador como el primer tiempo de hoy realmente fue digamos las que tuvo talleres no fueron tan claras como las que tuvo Arsenal pero sin embargo como vos dijiste el final de la primera etapa y el final de la segunda etapa hasta el gol hasta el segundo gol lo mostraron a talleres con mejor final en cada etapa Finamore del complemento a ver para destacar porque rápido hicimos mención al gol de Arsenal de Sarandí la capacidad de talleres en cuatro minutos de empatar el partido en algo que el equipo la reacción el carácter que tuvo el equipo para ir a buscar que fue un golpe también de efecto de suerte y que lo acomodó y lo metió en un partido parece caprichoso de parte nuestra esto de meternos siempre con las estadísticas pero habla de lo que ha sido este tramo larguísimo para talleres de resultados sólidos fuera de casa no recibía un gol desde aquel encuentro del torneo clausura por la quinta fecha frente a San Miguel en condición de visita ante el que le había marcado Melillo a los 41 del primer tiempo a este tramo es decir que también desde lo psicológico implicaba para talleres así como le pasó una escalada una vuelta de tuerca importante cambiar el chip e ir a buscar el empate y lo consigue rápido y se afianza de ese resultado de hecho creo que se soltó en un momento Arsenal las modificaciones que hace por lo menos las primeras son para no arriesgar demasiado más vale el ingreso de Amaya tenía que ver con armar una línea de cuatro defensivamente y en ese contexto por eso tal vez ahí el oyente hacía una lectura de lo que talleres pudo haber desarrollado en la cancha y no arriesgar tanto para quedarse con un empate que no estaba nada mal por cierto por tratarse además de un Arsenal que viene con una campaña fuerte hasta aquí sólida no ha dado pasos en falso el equipo de Sarandí en esta etapa en la primera nacional bueno lleva cinco sin perder Arsenal y hoy talleres cortó una racha de ocho sin caer en condición de visitante lo que es un montón también para mirar los números y las estadísticas obvio que lo metió en partido rápidamente no lo sacó de hecho y buscó las variantes también tratando de buscar en el nombre por nombre porque vos imaginate que lo coloca a Jeremías Demis en lugar de de Juan Ignacio Rodríguez buscando que tener un poco de más profundidad es un jugador de características similares pero que llega al área rival que tiene más vocación ofensiva tal vez un poco más de experiencia que necesita rodaje lo puso a cabo lo puso a Donato también para acompañar a Asprea para asociarse obviamente con el negro Enrique Campana que estuvo muy gravitante pero un poco torcido en cuanto a lo que es el tema de la definición hasta que llega a la jugada fatal cuando digo fatal en el buen sentido de la implementación de una pelota parada que te puede dar resultados como en este caso no por ahí ejecutada desde la derecha por un zurdo un envío que queda corto y una contra que te deja mal parado y en esa cuestión de los detalles mínimos de la diferencia de jerarquía de lo poquito que tenés tenés que convertir ahí lo paga Carlos Talleres y se queda con las manos vacías programa acotado hoy en este segmento para Frecuencia Elbirroja Play se vendrá la pausa Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Ahora usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45 un modo de viajar diferente cómodo ágil y por autopista servicio semirápido con aire acondicionado desde remedios de escalada a retiro línea 45 un colectivo cada 7 minutos no lo olvide viaje con Micro Omnibus 45 ¿Crees que tu publicidad la ve a todo el mundo en las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios Soluciones en diversos soportes para vía pública Ubicaciones en las principales autopistas avenidas y accesos de GBA y Cava Somos Vía Graphic Medios Precisión y resultados en vía pública Contactanos y repensemos tu marca hoy www.bgmedios.com 4241-0909 entrena fitness escalada en el predio del CAC sala de musculación entrenamiento funcional y personalizado fútbol boxfit taekwondo acrobacia en telas barragán 4500 escalada A y T la mejor opción servicio técnico de heladeras y lavarropas atención en el día visitas sin cargo garantía por un año 4382-8369 y 4383-8283 Carpintería Kessler amoblamientos a medida restauraciones lustres tradición elegancia y brillo en madera La Pampa 635 Copetonas Tres Arroyos Whatsapp 2983-5588-86 Comercial Urbana Seriedad en operaciones inmobiliarias Avenida y Pulitirigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248-5255 Electromecánica Esmeralda Reprensión y venta de bombas centrífugas Bombas de pileta Cortadoras de césped Bordeadoras Con garantía Buongiorno Almirante Brown 2914 Temperley 1138-21-52-58 MG Fútbol Torneo Mater de Fútbol 8 en el predio del CAT Los sábados y domingos Barragán 4430 Escalada Inscripciones 1534 1023 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 1563-90 1279 Mete goles El clásico Juga tu clásico Personalizados Profesionales Metálicos Salud de vendas En Longchamps Whatsapp 1160-98-9404 404-404 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De limpieza Fiampería Marco Avellaneda 1221 Escalada Tinchos 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 Churros Tinchos Todo el sabor de la costa Ahora en Domcelar Te esperamos en nuestra sucursal De San Martín 443 A 50 metros De la estación Pedidos Al Whatsapp 1123-35 8128 Churros Tinchos Uva Roja Especialistas En vinos de calidad Regalería Cristalería Productos de campo Marco Avellaneda Esquina Pedolla Escalada Desde la esquina De carnicería Los Pibes Beltrán 400 Esquina Cabur Escalada 4288 3052 Y Carlos Gardel 301 Esquina Ministro Brin Lanuso Este 4240 6942 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Nosotros ya estamos Sobre el cierre de la noche Para compartir los últimos Tres minutos De Talleres Locura y Pasión Algo de lo que nos queda Más allá del análisis Del partido Frente a Arsenal Lo que viene para Talleres Mañana volverá al trabajo El elenco de Martín Rolón Temprano En las instalaciones Del club No tiene demasiado Margen para el próximo Duelo que es con San Martín De San Juan El jueves a las 15 30 Porque el partido Está programado Ese día Y en ese horario Primero por intervención De la televisión De Teixe Sports Y porque el equipo San Juanino Finamore juega Por los 32 Avos de final En el comienzo De la próxima semana De la siguiente Exacto Tiene que jugar Contra Godoy Cruz de Mendoza El ganador de esa llave Va a ir con el porvenir Casualmente Que eliminó a los vecinos El otro día El día viernes Y otro detalle San Martín de San Juan Que tiene compañía En la punta Porque acaba de ganar San Martín de Tucumán Segunda victoria Al hilo del santo Estudiante de Buenos Aires Derrotó 2 a 0 Allí en la ciudad Y tiene compañía Punta que puede cambiar Mañana En el desarrollo De la cuestión Porque juega Agropecuario Contraferro Cerrándole Bajándole el telón A la fecha de la zona Y si gana Agropecuario Se queda como líder Mirando la tabla Y los números A ver, ¿cómo quedó? Que sepa que Talleres Tiene 8 Y que el líder Tiene 13 Está 5 Y falta un montón todavía El líder El líder tiene 13 A ver, repáseme eso Que es San Martín Los dos Dos líderes San Martín de Tucumán Y San Martín de San Juan Que tienen 13 Aparece con 12 Quilmes Aparece con 12 Arsenal Con la victoria El día de hoy Y Olvos Con la victoria de ayer Y 11 Agropecuario Que le baja el telón Mañana a la fecha 21 a 45 Recibiendo en Carlos Casares Aferro Para Talleres La posición en este momento En la tabla Es la La decimoquinta Con 8 puntos Bien Tiene que Conseguir un par De resultados positivos El equipo Como para subir En ese aspecto En la tabla de posiciones Y salir de allí Del último tramo De un lugar Donde se sabía también Que en este segmento Del campeonato Iba a ser difícil Por el parámetro De los rivales Que a Talleres Le tocaba enfrentar Le tocaba enfrentar Hay dos presuntos candidatos O tres Porque Arsenal También por su pasado Reciente En la liga Profesional Era un rival De estirpe Para tener en cuenta Bueno El santo Tucumano Le ganó Arsenal también Cosechó una victoria Había Talleres Frente a Chacarita Que estaba En los planes De pocos Y ahora El equipo Tiene otra Prueba durísima Frente al encumbrado Elenco San Juanino Que viene de perder 3 a 0 Ojo que el resultado No tiene mucha relación Con lo que pasó Durante el partido Jugó un buen encuentro En lo que se vio En resúmenes Y demás Y aquellos que le Prestaron atención A todo el encuentro Completo que se pudo ver Aquí en Buenos Aires A través de Teis Sports Nos vamos Nosotros Finamore Nos vamos a reencontrar El próximo jueves De las 14.30 Dios mediante En el Pablo Comelli Si señor Y a través de www.frecuencialbirroja.com Con todas las notas Con toda la crónica Del partido En una semana cortita Para Talleres Y en un calendario Que más adelante Le empiezan a tocar Los viajes Y después Lo estaremos ampliando Durante la semana Y posterior al partido Contra San Martín De San Juan Porque después del duelo Frente al santo sanjuanino Se viene el viaje A Puerto Madryn Viernes Santo Por ahora para Talleres Programado en Madryn A las 15 horas En lo que será El primer viaje De larga distancia Para el equipo De Martín Rolón En esta etapa En la primera nacional Ya hablando De la novena fecha Por Copa Argentina Por ahora es Rafaela El escenario Para jugar el 3 El miércoles 3 En lo que tiene que ver Con los 32 avos de final Frente a Instituto de Córdoba Escenario A confirmar Se estará conociendo Seguramente esta semana Nos vamos Abrazo de bol para todos Gracias por estar Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video